El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, llevó a cabo un evento en la ciudad de Matehuala, esto para celebrar el Día de las Madres. Estamos enamorados de las mujeres de Matehuala. Gallardo Cardona hizo referencia al incendio en la Sierra de Buenavista, donde aseguró que desde el primer día se estuvo atendiendo el siniestro. En las redes sociales la gente fregando muy mala leche diciendo que no andaba gente atendiendo el incendio. Cuando había héroes casi casi perdiendo la vida apagando el fuego y los demeritaba. No se vale que toda esa gente que se pone a chapear, a cuidar, a apagar los incendios, los bomberos, los desprestigien de esa manera y solamente la gente critica, pero no es para agarrar una pala e irse a sumar a los incendios. Al final mencionó que el incendio lo tomaron para hacer política. No hombre, si nosotros estuviéramos en el poder ya lo hubiéramos apagado. No hombre cabrón, no se mete bueno ni al incendio de un jardín, porque solamente para eso son, para utilizar las desgracias y llevarlas a la política. Falta agua, ya están fregando. No, si yo estuviera ya hubiera agua. Bueno, así están todos, pero entendemos por qué es tiempos electorales, pero no debe de ser así. No debemos de lucrar con las desgracias de las personas. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.